Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos. Están en sintonía de Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy estamos conversando sobre la construcción de nuestras propias máquinas financieras. La construcción de nuestros propios emprendimientos. Y hemos recibido algunos tweets a través de nuestras cuentas de Twitter. Arroba Gerencia para Todos en Twitter. Y también en arroba Gerencia para Todos en Instagram. Algunas preguntas relativas a el tema de la construcción de nuestras propias máquinas financieras. Y fíjense, todas las personas pueden construir sus máquinas financieras. Todas. ¿Qué ocurre? Que a veces estamos, bueno, muchos están trabajando como empleados. Entonces, ¿pueden construir sus máquinas financieras? Claro que sí. ¿Cuál es el único requisito? Que sean emprendimientos legítimos, emprendimientos legales. Que cumplen con todas las disposiciones de la ley. Y pueden tener un emprendimiento familiar. Y pueden tener al mismo tiempo un trabajo. Pero para surfear la inflación, es un mecanismo necesario emprender. Si ese emprendimiento tiene un crecimiento más que proporcional, bueno, ya le tocará a cada uno de estos emprendedores que está construyendo su máquina financiera tomar la decisión de decir, bueno, me voy de mi trabajo como empleado y me voy a dedicar completamente a mi máquina financiera. ¿Por qué? Porque se hizo un empleo a sí mismo. Se autoempleó. Le dio trabajo a otros. Están produciendo un producto o servicio para la colectividad. Está aumentando los niveles de producción del país. Está ayudando a su comunidad. Y eso es lo que persigue precisamente el emprendimiento. Es una solución, además, autosostenible. Autosostenible. Mientras más emprendedores haya en Venezuela. Más autoempleo habrá. Más personas podrán tener también empleo porque se van a emplear en esos emprendimientos. Y más posibilidades habrá de ayudar a los que tengan problemas económicos, a los que estén más débiles. Que a su vez se van a ver inspirados en emprendimientos exitosos de sus familiares, de sus amigos, de sus colegas. Y la idea es que esto se transforme en una, vamos a llamarlo así, en una comunidad de emprendedores, donde todos ayudan, donde todos ejercen el liderazgo productivo y donde aumentan los niveles de prosperidad. Esta es una fórmula que nosotros proponemos aquí en Gerencia para Todos, que ha resultado exitosa en muchísimos países. De modo que, les invitamos a continuar con nosotros en Gerencia para Todos. Por cierto, aquí en Melodía Estéreo, todos los días tenemos micro productivos, los micro productivos de Gerencia para Todos. Les invitamos en nuestras redes sociales, va a estar, están ya los horarios en los que pueden escuchar los micro productivos de Gerencia para Todos aquí en Melodía Estéreo. Y, por supuesto, todos los sábados estamos con ustedes aquí en Gerencia para Todos. Además, por favor, comuníquense a través, comuníquense con nosotros a través de nuestras cuentas, Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Visiten nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos. Está toda la colección con todos los programas, todos los programas de Gerencia para Todos de radio y televisión. Y activemos nuestras propias máquinas financieras. Soy Rafael Nieves y esto es Gerencia para Todos. Que tengan un productivo día. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red. Para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.